La nadadora tabasqueña Naomi Sommellera continúa bañándose en oro al subirse a la cima del podio por quinta ocasión en los Juegos para Panamericanos Lima 2019. La nativa de Comalcalco obtuvo su quinta presea ahora en la prueba de 50 metros Mariposa S7 al detener el reloj en 39.38 segundos. La segunda posición fue para la también representante azteca Nesbitt Vázquez que marcó 44.74 segundos y el tercer sitio se la adjudicó la norteamericana Abigail Gates con 48.62 segundos. La cuarta de oro fue para la sirena de la perla de la Chontalpa. Fue el miércoles por la noche en los 4 por 100 combinados en el que hizo equipo con Guadalupe Carrillo, Luz López y Natalia González quienes en primera instancia finalizaron en segunda posición por debajo de Estados Unidos pero estas fueron descalificadas. La plata fue para Brasil seguido de Canadá. Naomi Sommellera se ha convertido en la mejor atleta de la delegación mexicana en la máxima justa continental del deporte adaptado al colgarse cinco metales de primer lugar luego de haber participado en seis pruebas. Este sábado finalizará su actuación lacomal calquense cuando compita en los 200 metros combinados a las 9.58 horas.